Y por supuesto se viene el casico del astillero y para lo cual hoy se dio a conocer mediante rueda de prensa todos los detalles en cuanto al operativo de seguridad por parte de la policía en conjunto con la dirigencia sobre todo de Barcelona que es el dueño de la fecha. Revisemos que dijeron dentro de esta conferencia en donde se dieron a conocer todos los puntos que van a tomarse en cuenta para que la gente tenga total tranquilidad y seguridad de acudir al estadio sin ningún inconveniente. El clásico del astillero es un partido de alto riesgo por la posibilidad inminente que existen en fundamentos entre las barras de ambos equipos por la rivalidad existente. Por eso la dirigencia del Barcelona y miembros de la seguridad están haciendo el esfuerzo para que haya una seguridad total para que de esta manera preservar la seguridad de todos los que asistan a ver el clásico del astillero en el estadio monumental el próximo domingo. Vamos a acudir en cantidad de 10 jefes, 44 oficiales, 858 clases de policías, aspirantes 151, un total de oficiales clases de policías de 1.100 policías. Este es debidamente planificado, coordinado las acciones con los dos equipos, el tanto dirigente de Melec, dirigente de Barcelona y las operadas presentes. Hemos tenido reuniones previas ya en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hemos recordado para el día domingo va a haber un equipo de avanzada que estará laborando a partir de las 08 horas en el estadio Banco del Pichincha, que serán los encargados de mantener libre toda la parte frontal del estadio de vendedores informales, de vehículos mal estacionados que no permiten en su momento la operatividad de la Policía Nacional. La apertura de las puertas va a ser a las 13 horas, para el efecto ya estará ubicado o desplegado todo el operativo policial en coordinación con las diferentes instituciones que tenemos ya según la planificación a las horas de llegada a las inmediaciones del estado municipal.